Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida a esta lectura tan especial que vamos a hacer esta noche. Os recuerdo que es para todos los signos atemporal y que cada uno de vosotros deberá adaptar a su situación. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque la magia si es muy real existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Os doy gracias amigos míos por estar aquí esta noche, quiero que os pongáis cómodos, vayáis a tomar algo porque tenemos tiempo para saber qué es lo que está sintiendo tu persona especial, en algunos casos no te hablará, ha habido silencio, vuestras separaciones, esperáis reconciliaros y yo quiero saber qué es lo que siente, cómo os ve y qué va a suceder entre vosotros dos. Yo os voy a presentar las barajas, utilizaremos el tarot, esta baraja que a mí me encanta del universo, para saber cómo se siente tu persona si no te está hablando, qué querría contigo, tal vez tú no lo sepas y te esté mirando en secreto, quiere acercarse hacia ti, hace mucho tiempo que no le ves, sabremos todo acerca de esta persona, que puede ser tu alma, llama gemela, un ex o hasta una pareja amigos o alguien que se vaya a acercar para estar contigo. Con mi baraja de mensajes sabremos más directamente las palabras, mensajes, todo aquello que no te dijo tu persona la última vez y que te diría en este momento. Yo recuerdo amigos míos que esta baraja la hice basada en una historia real de amor donde tu persona no puede ocultar nada. Lo sabremos todo y recordad lo que os digo en este momento, un día comprobaréis que estas cartas que saltaron correspondían a vuestra situación. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, 127 cartas que se basan en el tarot. Y yo quise añadir mucho más, también los consejos que vosotros necesitáis para estar en unión, qué está pasando en la vida de esta persona, si está con alguien más, por qué no está contigo, no te habla, desapareció y qué quisiera decirte. Hay muchos secretos escondidos a través de las cartas, vamos a descubrirlo todo, si hay sueños que debéis de cumplir, algún ritual como esta luna llena y qué debéis de hacer. Porque yo y vosotros que estáis aquí creemos que es posible que las personas nos amemos y que volvamos a estar juntas y sobre todo si somos almas, llamas gemelas. Voy a comenzar sacando unas iniciales y quiero, amigos, que os concentréis en esa persona que amáis, que hace posiblemente hace mucho tiempo algunos, que todavía la queréis, a pesar de que sean 20, 30, 40 años, que vosotros sentisteis un primer flechazo, amigos. U otros, quizá no la conocéis todavía, está en la distancia y van a decirnos estas iniciales algo de tu persona. ¿Quién es esta persona? Yo quiero estas iniciales desde mis guías espirituales para que os den luz. ¿Quién es esta persona? A través de las iniciales. Las iniciales en el amor, estas iniciales, van a ser estas, amigos. Hay una que ha saltado por sí sola, que es la P. Y cuando yo la tengo pienso en pacto de amor, como un alma o llama gemela, o en perdón, porque algunos habréis llorado. La N. La O. Habréis recibido negaciones de esta persona. Se alejó. La B. Podríamos empezar tú y yo juntos, como una emperatriz, teniendo muchos bebés, o una casa, estando juntos. La G. Gracias y yo siento mucho perdón y redención de esta persona que necesita espiar culpa. La I y la E, porque te echo de menos. Mirad las iniciales y decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de esta persona especial. Ahora sí, vamos a comenzar la lectura. Os doy las gracias de corazón, amigos míos, por estar en nuestro canal. Os leo siempre cada comentario. Me encanta cuando me escribís y tenéis tanta ilusión y creéis que podéis estar con la persona que amáis o empezar una relación nueva. Cada uno de vosotros puede hacer lo que más desee, siempre desde su corazón. Gracias por todo, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, respuestas de esta persona, cómo se está sintiendo y lo que queréis en la vida. Porque sé que si estáis aquí, queréis una unión. Veamos, amigos. Voy a empezar preguntando cómo se siente esta persona. ¿Qué siente esta persona por vosotros, los que me estáis escuchando? Yo recuerdo vuestros nombres e historias. ¿Qué siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué siente esta persona especial a la que queréis? ¿Y qué quisiera deciros? ¿Qué siente esta persona especial que queréis? Amigos míos, no sé qué carta es, no me ha dado tiempo a mirarla. Acá ha ido justo donde están las iniciales y voy a descubrir con vosotros cuáles, amigos míos. Confusión. Os he dicho al inicio de la lectura que íbamos a hablar de una persona que pudiera estar escondiéndose, que nos ha dado razones al finalizar la relación, que no os habéis encontrado con ella. Y aquí hay momentos muy angustiosos porque la primera carta para vosotros es la carta de la Luna. Estoy hablando de un arcano mayor, el número 18, con Neptuno Piscis, porque hay una persona que en algún momento os negó que ha tenido ciertas situaciones, traumas, conflictos con algunas parejas, situaciones de su vida que han sido muy complicadas cuando te encontró o cuando estabais teniendo esta relación. Mirad, hay un hombre que está muy cabizbajo, no está hablándote, ni tampoco prestando atención a lo que sucede fuera de su casa. Ni siquiera mira esta Luna que está llena y es muy fuerte y hay un perrito que le acompaña. Porque en esta carta vosotros tenéis una intuición y fertilidad como una divina femenina y vais a dejar que todo a vuestro alrededor, sí, la naturaleza y vuestros guías os alumbren para seguir este camino y emprenderlo porque hay unos muros y cruzaréis al otro lado del subconsciente para poder estar con esta persona hasta en sus sueños. Porque en esta carta, amigos, como vosotros os habéis sentido tan perdidos y se representa un loco, un pasajero, como vosotros hacéis en la vida, está la alta sacerdotisa que os está guiando. Ella representa al lobo, al instinto que tiene sabiduría en todo este universo y os está acompañando a través de sueños, una intuición. Es una carta, la de la Luna, amigos, que nos hace tener muchas fantasías como la de tu persona. Si ha nublado, no ha querido tener una relación y no ha sabido aportarte todo el entusiasmo, amor que tú querías con la carta de la Luna. Hay relaciones secretas, amores que han estado escondidos y que tú deseas que se abran caminos para ti. Recordad, tras la Luna está el Sol, ya hay algo, situaciones, vuestra relación que se va a poner sobre la luz del día. Acordaos de lo que os estoy diciendo. La carta de la Luna, porque sí hay sueños entre vosotros dos. Comenzamos la lectura con Piscis. Y os digo mucho más, amigos. Vosotros habéis sentido el reflejo de esta persona. Muchas noches sin dormir, hasta con pesadillas, sueños donde había situaciones o cosas muy extrañas que no entendíais. Vuestros guías también os mandan mensajes porque quieren que os recuperéis. Vais a tener ese sueño más tranquilo y sosegado, esperando a que esta persona haga un movimiento. Con la carta de la Luna. Se ha escondido del mundo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué es lo que querría deciros? ¿Qué siente esta persona especial por vosotros y qué querría deciros? La carta de la Luna también me habla de la fertilidad y de la creatividad, de los trabajos que son nocturnos, amigos. Aprovechad esta energía para plantar simientes en vuestra persona. Sueños que sí sean hermosos. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en oculto, secreto, que no dice nada? ¿Qué es lo que siente esta persona especial cuando os ve, cuando os recuerda o incluso en las redes sociales? ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? ¿Y por qué se ha estado ocultando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? Amigos, hay muchos sentimientos, recuerdos y palabras que están escondidos, amigos míos. Segunda carta. Comenzamos con los signos de tierra y mirad cómo está mi pelo, amigos, porque tengo escalofríos por todo mi cuerpo. La carta de calidez. ¿Queríais saber qué sentía esta persona? Está en el mundo material. A veces me ha aislado de ti porque estaba pendiente de otras relaciones, de lo que podía tener de la noche misma. Una persona que se ha podido también divertir a la par que no dormía demasiado bien y que yo siento que ha tenido periodos donde ha estado muy triste. Vosotros lo sabréis, decídmelo en comentarios. Y aún así, mirando al paje de pentáculos que es Tauro, Virgo y Capricornio, yo recuerdo de ti los momentos felices, las risas, lo bien que me he sentido contigo. Podríamos estar en la casa o en la nuestra, tú y yo juntos con nuestras mascotas, preparándonos alguna comida, almuerzo y que nos sentemos juntos. No necesito nada más de ti. Cuando estoy separado con la carta de la luna, lo que yo quisiera es poder tocarte y abrazarte, porque estoy hablando de un paje de pentáculos, de todos los signos de tierra. Ahora, ¿tu persona también se ha hecho esclava alguna vez de su trabajo, de otras personas y de lo que podía disfrutar de la vida perdiendo de rumbo el amor? Necesito volver a encontrarme a mí mismo y tener este balance con el paje de pentáculos. Yo siento también que los dos estáis encadenados, porque tengo la carta de la luna, con un hombre que no habla y una pareja al lado con esta carta. Ahora, recordáis mucho los dos, los momentos en los que os habéis reído, le parece si eres mujer u hombre, muy simpático, atrevido, eres una persona mucho más que sensual, alguien que le empuja a esta persona a ser mejor y a transformarse con la carta de la luna. Amigos, te echa mucho de menos, sobre todo, tu presencia física. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros a la que queréis? ¿Qué siente esta persona a la que vosotros queréis y que os oculta más? ¿Qué siente esta persona? Amigos, tengo una tercera carta, lágrimas, os ha hecho llorar, la carta de la luna, estos traumas, desavenencias, yo, amor mío, con el tres de espadas, las lágrimas que han caído de tus ojos, yo soy libra, logré romper esta relación, mirad una pareja, una mujer que llora y un hombre que está solo, en dos noches completamente oscuras, los dos habéis llorado por estar separados y las relaciones que habéis tenido o las que ha tenido esta persona no han ido bien, no se siente feliz porque mirad vosotros mismos las imágenes. Siento si te he hecho llorar, si desgarré, casi fracturo tu corazón y tú no te querías recomponer ni poder ponerte a salvo. Yo siento que debo de entregarte algo de ti, amor mío, que tengo que estar contigo físicamente, apoyarte, ayudarte y te he dejado muchas noches sola llorando en tu habitación o en tu casa. Perdóname por todo ese daño que te he hecho con el tres de espadas y la primera inicial que yo os he dicho, perdón, yo sentía que entre vosotros había unas separaciones y mucho llanto. El tres de espadas, libra, una persona que ha podido ser hasta egoísta con la carta de la luna y el paje de pentáculos, importándole más lo que veía afuera, amigos, que se ha podido divertir o eso pensaba. ¿Qué siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué siente, amigos míos? Es una lectura con muchísima culpa. Tengo el cinco de pentáculos. Es Tauro, amigos míos. Yo necesito saber qué más siente y qué es lo que va a hacer con vosotros. Porque recuerda, como una imagen muy frágil, vulnerable, sois una persona que siempre le habéis estado ayudando, por eso se siente tan culpable. Es la tristeza absoluta que él siente o ella por no estar con vosotros en este momento. ¿Por qué te dejé? ¿Qué siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? ¿Y qué quisiera deciros? Hay mucho que tiene que salir a la luz, amigos míos. Es una persona que trabaja mucho en el mundo material porque tengo la carta de éxito. Así estoy yo sin ti. Cinco de pentáculos, Tauro, navego por las calles, por mi trabajo, cuando estoy en mi casa y yo siento que te he hecho tanto daño llorar con ese tres de espadas. Soy el responsable de haber arrancado tu corazón de tu lugar. Habéis sentido una pena muy inmensa. Y él, con esta carta, no se atreve ni siquiera a hablarte ni a entrar en iglesias porque cree que tiene un castigo que tiene que reparar, amigos míos. Nosotros, aunque alguien nos haga algo o sufrir, tenemos también que tener compasión por las personas como otros las tienen con nosotros cuando nos equivocamos. Ha caminado mucho tiempo solo y durante la noche. No duerme bien esta persona y piensa demasiado en vosotros con la carta del cinco de pentáculos. Aquí estoy en mi trabajo, amor. Ya he colocado, voy a poner Tauro en este cinco de pentáculos. Están perdidos sin ti. Es como se siente. He intentado, amor, escribirte, hablarte. Aquí veis toda la luz del día en esta carta de éxitos que se asocia a los pentáculos. Vosotros dos, con dos ordenadores, habéis esperado noticias de esta persona muchas veces. Y tanto él como tú os aisláis, o trabajando, estando con la familia, haciendo algo para no pensar en esta persona. Pero tú, amor, te necesito para que sigas iluminando mi vida. Desde que no estás, estoy completamente confuso. Éxito en esta carta, porque va a haber una resolución, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona? Ha saltado muy rápidamente, paréntesis, la carta del colgado, Neptuno, Piscis. Hay sacrificios que hacer con este arcano mayor número 12, amigos. Ha habido unas separaciones que pueden ser hasta graves, con mucha soledad, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona? Especial a la que queréis, amigos míos, descanso, cuatro de espadas. Mucho agotamiento, aislamiento entre vosotros dos. Neptuno, Piscis, con muchas fantasías que pueden ser irreales, como hemos visto. Y este cuatro de espadas, donde los dos, no solamente uno, habéis llorado y sufrido tanto, que Jesús está aquí para curaros. Vais a hacer tanto, vosotros como la persona que amáis, muchos sacrificios en esta vida, dar la vuelta al revés para poder descansar, tomaos unas vacaciones y recobraos con vuestro espíritu y también con vuestro cuerpo físico, porque lo necesitáis. Este cuatro de espadas, que es Libra y Piscis de nuevo en esta carta de alejamiento. Que no creas, amor, que estoy tan lejos de ti, con la carta de la luna y paréntesis. Está mirando al mar, amigos míos. Hay un azul intenso en esta noche, porque estoy dentro de mis sueños, intento conectarme contigo. Siempre pienso en ti. No importa que esté el colgado u otra carta. ¿Qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis? ¿Qué es lo que siente, amigos míos? Vengo hacia ti. No necesito saber nada más, amigos, porque si es una persona que te espía, que te va a entregar mensajes, que va a llegar hasta donde tú estás, parece una historia increíble de una llama gemela, amigos míos. Puede que, si estáis aquí en esta lectura, lo seáis. Y voy a ver en la base de la baraja, tú estás conmigo, voy a entregarte flores y muchos regalos. Mirad qué lectura más intensa. Hay personas que han podido estar alrededor con este siete espadas, que es acuario, con cielos muy negros, la carta de la luna, algo que estaba escondido, que esta persona te engañase con alguien más. Aunque yo siento que son personas que se entrometieron en tu relación y que debes estar vigilando quién hay, porque yo tengo la quinta dimensión, el caballero de pentáculos y el de copas. Amigos, sí que hay una persona entregada por ti que te echa de menos, que ha tomado unas decisiones incorrectas en su vida, tal vez le han ayudado a aprender, pero siento que ha perdido demasiado el tiempo con personas o lugares que no le pertenecían. Este siete de espadas. Hay culpa por esta persona si es que te engañó muchísima. Voy a colocar aquí, acuario, estoy, tú y yo estamos en la quinta dimensión, amor, como un alma o una llama gemela. No necesito explicártelo, aunque debo hacerlo con palabras, pero sientes, amor mío, que tenemos telepatía, nos conectamos con nuestro chakra corona, el del tercer ojo, haréis meditaciones, descansaréis con el cuatro de espadas, dejaréis que vuestros guías hagan un gran barrido con vuestra vida y el de vuestra persona para que os acerquéis los dos mutuamente. Estáis deseándolo, amigos. Y mientras estamos juntos en los sueños, en esta dimensión, veis números, una serie de señales, sincronicidades, porque con tu caballero de copas, que tiene flores rosas-rosas y que tiene poderes psíquicos, se acerca hacia ti para decirte que te quiere. Va a haber muchas declaraciones intensas, tantos secretos que albergó la luna y espacios donde ha estado esta persona que no ha podido llenarlos con nadie más. La quinta dimensión. Yo soy tu anfitrión, la persona que tú quieres, amor, y con muchos regalos vengo. Recuerdo de ti tu cuerpo físico. Tú me encantas. Me parece que eres perfecta o perfecto. No podría encontrar en el mundo a alguien mejor. Tengo de ti recuerdos que pueden ser muy físicos, alguna ropa muy sugerente que vosotros le enseñaseis, o él tenga o ella en su casa. Y mi cabeza se llena de flores. Soy una persona atrevida. Es un tanto sensual tu persona, muy pícara. Le gusta seducir a las personas. Ha podido conquistar a otros o a otras con este caballero de pentáculos, que es Virgo, con influencia de Leo, y este caballero de copas que es Pistis. Y comenzábamos con Pistis. Va a haber un acercamiento, amigos míos, de esta persona. Lo está planeando todo. Yo quiero triunfar con esta V que tiene en su cabeza. A mí no hay nadie que pueda detenerme, porque soy un caballero elegante. Tengo muchos recursos, medios para poder moverme, hacer viajes y todas las palabras. Y lo que yo te vaya a ofrecer en mi vida van a ser tan consecuencias, leales, y con tantas ganas que tú no vas a poder decirme que no. Va a llegar un email o un mensaje por el WhatsApp. Vosotros quiero que lo leáis. Mensajes, email, llamadas flores. Porque estoy decidido a darte algo que tú no esperas. Y mientras te estoy vigilando con este caballero de pentáculos, a través de las redes sociales o en algún lugar donde te conozca, amigos, va a llegar esta impaciente por decirte lo mucho que te quiere. Y si deseas empezar esta relación, a pesar de haberse alejado tantas veces, y algunos de vosotros habéis sentido alejamientos más de una vez. Caballero de pentáculos. Voy a colocar Virgo, influencia de Leo, y este caballero de copas, de nuevo con Pistis, amigos. Una persona que mira hacia su interior en este momento, que sabe, con Pistis, que es un signo con muchos poderes psíquicos, misterioso e intuitivo, y con representación de amor, que ya no quiere tener la misma vida que estaba teniendo antes. Demasiado esclavo del mundo material, de su trabajo, de la familia, de sus otras parejas, de lo que tuviese, amigos míos. Necesito hacer una parada, detenerme como ese caballero de pentáculos, y seguir hacia ti, con ese caballero de copas. Vamos a saber qué es lo que quisiera decirte, palabra por palabra, esta persona. ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona a la que amáis? ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona? Es un hombre, una mujer, muy atractivos y apuestos. Gusta mucho a las personas, amigos. Ha podido estar flirteando a lo largo de su vida con más de uno o dos. Y mirad, él repliega todo su esplendor para dártelo a ti con ese caballero de copas. No quiero estar conquistando a más personas, solo a ti. ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona especial a la que queréis? ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona especial? Perdón, amigos míos, como veis, las cartas se sincronizan. ¿Qué es lo que quiere deciros esta persona especial, amigos míos? Hay tres cartas que han saltado. Música, diversión, el mago. Te estoy espiando, amigos. Hay muchos mensajes. Un paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Te estoy espiando, caballero de Pentáculos. Me encantan tus fotos y lo que escribes. ¿Alguno de vosotros tenéis a esta persona en un Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, que lo sabe, que hacéis un trabajo que sea desde vuestra casa, un ordenador que hayáis compartido, porque sé todo lo que haces y tengo muchas tentaciones de escribir tu comentario. Acuario, Libra y Géminis en esta carta. Realidad. El mago, Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio, tanto como ese caballero de copas que tiene alas en sus sandalias y en su casco, porque vais a recibir noticias. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo en secreto. Soy muy astuto, demasiado listo. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Quiero nadar contigo. Tenemos varias cartas donde hay agua, amigos. Música. No dejo de escuchar esa canción que nos gustaba tanto. Es como si el universo me estuviera mandando un mensaje. Una canción preferida entre vosotros dos que la escucha y piensa siempre en ti. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto. Os he dicho que os daba las gracias. Te echo de menos. Lo sabes, ¿verdad? Desde la luna. Quiere que vosotros le acompañéis. Chakra del plexo solar bloqueado. Porque tengo, amigos, el nueve de copas. Piscis de nuevo. Piscis brillando en esta lectura con tanto amor. Estoy esperando o disfrutando de todas estas nueve copas para compartirlo contigo. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para decírtelo. Mis piernas se abren para ti. Soy sensual, amor. Me encanta recorrer tu cuerpo. Es lo que piensa esta persona. Piscis de nuevo y perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas, en divertirme, en pasarlo bien, en ser egoísta, mirar hacia mí, en querer mucha libertad, en poder atrapar personas, hacer muchos viajes, poner mi movimiento, con mi trabajo. Y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. No es el dinero, ni los viajes, ni los coches, ni las casas, lo que nos van a hacer felices para siempre, amigos míos, sino el equilibrio, el amor con todas las áreas de nuestra vida. Perdón, si has sido tan egoísta y te ha causado tanto dolor, hasta infidelidades y traiciones y desapariciones. Y con el tarot vamos a saber algo más, amigos, de lo que esta persona o como consejo nos quiera decir. ¿Qué es lo que siente esta persona especial y cómo te ve? Amigos, ¿qué es lo que siente esta persona especial y cómo te ve? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y cómo te ve? ¿Qué es lo que siente esta persona a la que queréis y qué quiere deciros? ¿Qué es lo que siente esta persona especial y qué quiere deciros, qué es lo que siente esta persona especial a la que queréis, con mucho arrepentimiento en cada una de las cartas, amigos. Siete de Pentáculos, es hora de que nuestros sueños que han estado en el aire, esperando a recoger la gran cosecha del siete de Pentáculos, que es Tauro, estén presentes en nuestra vida y seas tú mi propio espejo. No quiero perderme, no quiero ser insuficiente ni triste con lo que tengo, porque sí siento vacíos con este siete de Pentáculos y estas cartas, amigos, de una persona que a pesar de tener dinero, bienes, casa, no se puede sentir en equilibrio, como os he dicho antes, sin ti. El siete de Pentáculos, siete, me anuncia una victoria. ¿Qué es lo que siente esta persona a la que queréis tanto y qué quisiera deciros? Amigos míos, seis de Pentáculos, mirad lo que sucede. Sin ti, mi vida, porque aquí hay tristeza en esta carta, no es suficientemente completa aunque yo tenga muchas monedas o muchos Pentáculos, dinero. Amor, me estoy comunicando contigo, como esa carta de la quinta dimensión, a través del chakra del tercer ojo y del corona. Hay ojos que te están mirando y siento amor con el seis de Pentáculos, que es Tauro haberte dado tan poco. Mirad, tenías tú, amor mío, todo el universo en tus manos. Eras rico en amor, en prosperidad, en casas, no te faltaba de nada. Y sin embargo, te tuve que pedir tantas veces de rodillas, ya está llorando, como os habéis sentido vosotros con este seis de Pentáculos, que me dieras un poquito de amor. Yo no quiero un poquito, yo quiero que me trates como tú igual y que me quieras como a tu mujer o a tu esposo. Esto es lo que sentisteis con esta persona que no era capaz de dar tanto. Muy inmaduro y muchas veces egoísta, amigos míos. Hay que rectificar porque todos nos hemos podido comportar alguna vez así. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros a la que queréis? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros a la que queréis? Y qué quisiera deciros. Amigos, el Papa, y voy a tomar la que esté en la base de la baraja. Amigos míos, nueve de Pentáculo, mis heridas, mis llagas están sobre mi piel, me cubro de tiritas, de corazones que están llenos de lágrimas por ti y voy a sacar toda la fuerza que hay en mi interior, porque también soy una persona muy fogosa con estos caballeros, para poder hablarte y sanar. Perdón, porque yo también lloro mucho por las noches y no duermo y he sentido decepciones muy grandes en mi vida. Amigos míos, tu paje de bastos, la comunicación extrasensorial que tenéis los dos, la carta de la luna y cómo comenzamos la lectura. Aquí están todas las heridas y las vuestras con el tres de espadas, heridas que se van y se ven en reflejo. Van a desaparecer, amigos míos, quedarán pequeñas o diminutas cicatrices para que recordemos las experiencias, pero siempre tratando de sacar el aspecto más positivo. Tu persona no duerme, la veis con todas vuestras lágrimas y este corazón. Mirad, amigos, os las tengo que enseñar para que vosotros entendáis que aquí está tu persona con la carta de la luna, tú estás aquí, si puedes ser un hombre, es una energía, tus lágrimas están aquí en su ojo, como un corazón, amigos míos. Así os lo rompió y os dejó con una sensación de vacío y de no saber por qué os abandonaba. No podía tener una relación suficientemente sana, estable. El papa, tengo el nueve de pentáculos, así te ve, y el paje de bastos, amigos míos, una carta hermosísima. Nueve pentáculos, riqueza, soltería, el divorcio, estoy hablando de virgo, si sois un hombre o una mujer, esta es la representación gloriosa de lo que vosotros tenéis en el mundo y cómo tu persona u otros os ven. Con mucha delicadeza, parecéis una noble, vestís muy bien, sois muy elegantes, tenéis unos pasos que cada vez que salís a la calle o estáis en alguna parte, todo el mundo se os queda mirando, tanto por vuestro aspecto físico como por los modales que tenéis, como si hubiese sido educados en sitios muy importantes, amigos, porque el nueve de pentáculos representa a una mujer que tiene mucha riqueza y vais a estarlo acompañados con esta persona, con la carta del papa y el paje de bastos, porque viene con noticias, sí, con mensajes como los bastos. Así os ve, posiblemente algunos de los que me veáis estáis separados o esperando esta relación con vuestro caballero de pentáculos y de copas y este nueve de pentáculos. Te veo hermosa, tanto como una emperatriz que representa esta carta, completamente independiente, que no tiene que sufrir por mí, porque yo, amor, yo no quiero que tú estés en tu casa, completamente sola y que no seas reconocida. Tienes muchos talentos, así te ve tu persona, y con muchísimos pentáculos. Tus manos pueden hacer muchísimas cosas a la vez, si tú me estás viendo, nueve pentáculos, virgo. Y yo, amor, cuando regrese, cuando sepa en qué fallé contigo y me disculpe mucho más que eso, hay grandes perdones en esta lectura, voy a tratar de que comencemos una nueva relación, amigos míos, y de que seamos a la par como este papa y este paje de bastos. Mirad qué representación tan hermosa de vosotros dos, paje de bastos, aries, leo y sagitario. El papa es un arcano mayor, número cinco. Tauro. Tu amor, haces que me pierda entre esta tierra, pueda elevarme hasta los cielos y quiera tener un compromiso contigo muy formal. Yo sé que el paje de bastos me invita a la aventura, a tener comunicación, a explorar, porque es una persona que te está fantaseando. Con la carta de la luna, este caballero de pentáculos y de copas, piensa mucho en ti, en cómo podría tocar tu cuerpo, enrollarse con tus brazos y manos y poder parir nuevos pastos. Confiad en vuestra intuición porque ambos os estáis comunicando como estos dos personajes, a través de la cabeza, de la mente y de los sueños. Siempre habéis estado juntos, sintiendo una gran pasión y estando en rocas llenas de lava y de amor. Amigos míos, aquí hay mares rojos, dos personas que se elevan, que no temen lo que suceda en el mundo. Ni aunque todo pudiese incendiarse, amigos míos, vosotros lleváis vestidos rojos porque vais a superar este llanto, este dolor, las penurias que habéis pasado en esta relación y vais a elevaros con la carta del Papa, teniendo un compromiso, los dos juntos, amigos, con un contrato matrimonial. Amigos, va a suceder algo maravilloso porque vuestros guías con esta carta del Papa os mandan mensajes que vosotros recibís a lo largo de vuestra intuición. Haced caso a lo que sentís porque llega una relación que va a ir consolidándose paso a paso con estos caballeros, ese nube de pentáculos reluciendo ante el mundo y esta persona al final va a declararse y va a tener intenciones de casarse contigo con esta carta del Papa. Muchos con contratos donde haya firmas. Si estáis separados, si habéis sido esposo o esposa de esta persona con la carta del Papa y estos pages de bastos donde hay dos, vais a volver a estar juntos con esta carta. Tu persona va a rectificar, va a decirte que no es suficiente feliz con lo que tiene ni con lo que hace, que te dio muy poco, que te ha hecho sufrir, que en tu llanto también están sus lágrimas. Esto es lo que va a suceder, amigos. Quiero que veáis muy bien las imágenes porque son muy hermosas. Cómo tú haces que esta persona pueda olvidarse tanto del mundo material y confíe en ti para apoyarse y seguir el camino de la vida. Por eso está agarrándote las manos mutuamente los dos y nos podéis separar. Mira, amigos, qué imágenes. Voy a poner en la carta del Papa a Tauro. Amigos, creo que ya lo he puesto. Y este page de bastos es Aries, Leo y Sagitario. Podéis decirme en comentarios, amigos, quién es esta persona especial, qué os hizo, qué queréis con ella, si deseáis tanto reconciliaros. Aquí está, amigos, los mensajes que os van a llegar. Decídmelo y si es tan especial como un alma o una llama gemela como yo estoy sintiendo porque siempre estáis como pegados. Esto es lo que yo veo a través de las cartas y con muchas flores, declaraciones de amor, mensajes, pueden ser whatsapps, amigos, emails o que esta persona te conozca cara a cara y vaya a decirte algo. Poned un like, suscribíos, activad la campanita, amigos, y dejadme en todos los comentarios qué es lo que sentís respecto a esta relación y cómo estáis ahora. Amigos, la vida cambia, es muy interesante, da muchos giros, nunca estamos en la carta de la luna, aún así todas ellas, cada carta tienen una luz y una sombra, luego viene el sol y vienen también las estrellas y la carta de juicio final y el mundo, amigos míos. Este papa y este paje de espadas os dan mucha luz para estar con quien queráis, amigos míos, porque despertáis no solamente el fuego de vuestra persona, sino de más personas con el nueve de pentáculos. Os ven así, con mucho talento, dones, y donde sois personas que podéis hacer todo tipo de trabajos. Amigos, voy a colocar en este paje de pastos, Aries, Leo y Sagitario y Virgo, ya lo había colocado. Pues bien, amigos, decidme todo lo que queráis en comentarios, os envío desde aquí besos, abrazos, mi corazón, sed muy felices, recobrad vuestro amor, amigos, no vamos a estar toda la vida en llanto y mirad lo que viene para vosotros y cuántos mensajes hemos sacado de su interior, amigos míos. Y el tarot nos habla siempre con la verdad, la justicia para que alcancemos paz. Muchas gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y tendréis los horóscopos a lo largo de toda la semana. Gracias de corazón y sabéis que os quiero muchísimo. Gracias a todos.